Comienzo, Fernando Cabrera y por último la máquina de Marcos Gómez. Ya nos vamos a poner la alargada, atención, la batera está a punto de dar quitarse, ¡largaron! Marcelo Bravo quiere hacer el doblete esta tarde, quiere hacerse de las dos mangas, pero el duelo está emocionante entre Diego Beltrán y Isaac Baquez, las máquinas 373 y 7 respectivamente, también se le quiere unir al duelo Sergio Moraga, el auto número 31. Ahí también Pablo Garrido, ¡qué espectacular sorpaso, Garrido! ¡Qué espectacular sorpaso! Del 5 al segundo lugar, ¡qué espectacular sorpaso de la máquina número! ¡Mira, pero se trompeó! ¡Se trompeó! ¡Se trompeó, Garrido! Y parece que algo sucedió, casi lo toca, casi lo toca el auto número 17 del piloto Fernando Cabrera, casi lo toca, casi lo toca el auto 17, pero todo continúa, todo continúa, Marcelo Bravo en punta, segundo lugar, va, bandera roja, bandera roja, va a haber bandera roja, no pueden adelantar los pilotos, no, no pueden adelantar, no, no, no pueden adelantar los pilotos, a menos que el piloto saque la máquina, ahí recién va a, ahí va la cuadrilla de rescate, a menos que la cuadrilla, que el auto va a la posición, ahí recién pueden retomar la competencia. Algo pasó con Sergio Morano, ojalá que no sea nada de peligro. La bandera roja es generalizada. Ya habíamos quedado sorprendidos con la, con el sorpaso que hizo Pablo Garrido a los pilotos que están, no están en la recta, del quinto lugar al segundo, pero bueno, los errores conductivos se van a ganar caro en esto de deporte. Hay que entender de que muchas veces el ímpetu puede jugar malos pasos, malos pasos, malas pasadas, tienen que entrar a la partida, creo. Ah, ya, tienen que dar la vuelta. Ahí va el curacabino, parece que ahí está retornando a la pista, el auto número 98. Ahí va la magra 17 también. Ya en cualquier momento estamos... Tienen que, ya, en cualquier momento ya se tienen que ubicar las máquinas en sus respectivas posiciones. Lo que yo creo que van a hacer ahora, van a dar una vuelta y va a haber partida, lanzado partida indie. Ya en cualquier momento, creo que ahí el juez de pista les va a indicar, creo que va a ser partida lanzada. Ya se está ubicando Garrido, se está ubicando Cabrera, ya se ubicó Morada. Marcelo Bravo está haciendo un gran papel, al igual que otros pilotos de acá de Valdivia de Paine, como Juan Troncoso, Aldo, Pedro Duro, Valenzuela también, en lo que es el automovilismo en pista asfaltada. Están haciendo un gran papel de los pilotos, mostrando la experiencia ganada en la tierra y ellos participan en el campeonato Castrol que se realiza en el autódromo de Leida Rink, en San Antonio. Pero ahí tenemos a Marcelo Bravo, yo sé que la tierra atrae, o la sangre tira, también dice el dicho. Y en cualquier momento hoy nos vamos con la alargada de la categoría de los promocionales. Va a ser, creo, una partida lanzada. Cuando llegue mi jeva, el juez de pista, le vamos a preguntar desde acá, cómo va a ser la alargada de esta segunda manga de la categoría de los promocionales. Ya le están indicando que tienen que ir en fila india. Tienen que ir en fila india. Muy bien. ¿Y qué va? Va a ser partida lanzada. Ya, partida lanzada. O sea, partida lanzada o partida indie. Cuando el juez de pista le muestre la bandera verde, tienen que acelerar. Pero yo insisto en eso, en la zona de aceleración. Puede haber un lugar marcado donde los autos pueden ir grillados, uno al lado del otro. Marco Gómez con problemas. Marco Gómez con problemas, máquina 62. Quedó justo ahí frente a la cuadrilla de rescate. Puede haber un lugar donde esté demarcado, los autos se juntan como en una grilla de alargada, o cuando están detenidos, y ahí recién acelerar cuando se les muestra la bandera verde. Eso lo hemos visto en NASCAR también mucho, y en las competencias de Endurance, de carreras de resistencia que son de 6 horas. ¡Que saquen el auto de Gómez! ¡Que saquen el auto de Gómez! No, no hay re larga. Una vuelta más de reconocimiento. ¡Que saquen el auto de Gómez! ¡Que saquen el auto de Gómez! ¡Ya tiene que salir el auto de Marcos Gómez! ¡Tiene que salir! Si no puede retomar la competencia, ¡sale! ¡Que lo dejen en la orilla! ¡No quieren, no quieren, no quieren, pensen que no escuchan! ¡Algo no sucede! ¡Pero se les ha dicho que retiren el auto! ¡Tiene que salir el auto de Marcos Gómez! ¡Yo creo que lo van a tirar para allá! ¡Ya! Lo van a dejar junto con la ambulancia y con el... con el camión al Jive, mi Jiva. ¡Ahí! ¡Ya van lentamente a las máquinas! ¡A retomar ya la competencia en cualquier momento! ¡Ahí ya lo están empujando! ¡Ya en cualquier momento va a salir! ¡Yo creo que en el momento cuando ya están saliendo el peralte menor! ¡Van a estar ya saliendo el auto! ¡Ahora sí! ¡Atención! ¡Cuando se quite la bandera deben tener que acelerar! ¡Cuando se quite la bandera! ¡Cuando se quite la bandera! ¡Ahora sí! ¡Verdad, verdad, 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 verdad! ¡Largaron! ¡Largaron las máquinas de la categoría de los promocional! ¡Nuevamente nos vamos con la alargada! Y Marcelo Bravo quiere hacerse del primer lugar en esta fecha. Y ahí tenemos a la máquina de Izalpa que quiere aguarle la fiesta. Estamos a 8 vueltas. ¡Quedan 8! ¡Ya! ¡Sí, quedarían 8! Ahora tienen que restar 7 sin esa vuelta que se contó. ¡Sí, tienen que restar 7! ¡Ahí tenemos a Marcelo Bravo! ¡Segundo lugar para Isabel Vázquez! Bueno, Marcelo Bravo ha venido en el transporte para el 20-31 de Sergio Moraga. Yo creo que Moraga es el mayormente favorecido con el abandono de Gómez. ¿Por qué? Porque están disputando el campeonato y eso le haría a Marcos Gómez, lamentablemente, no sumar puntos, pero sí al auto de Sergio Moraga. Sergio Moraga yo creo que estaría ya con mayor puntaje. Y ahora viene Marcelo Bravo ahí disputando palmo a palmo con el primer lugar, con el auto número 07 de Isaac Vázquez. Ya caminan sin lugar, lo hizo. Le pasó con las veras, arriba, fuera de pantalla, podríamos decirlo. Pasó a Sergio Moraga y lo dejó en quinto lugar. Acá viene nuevamente Marcelo Bravo. Marcelo Bravo en primer lugar, lo sigue en la máquina número 7 de Isaac Vázquez. Tercer lugar para el auto de Diego Beltrán. Turismo 1600 en la zona de Grilla. Turismo 1600 en la zona de Grilla. Segundo llamado. Ya cumpliendo una vuelta más, yo creo que los pilotos van a... Cuidado que ahí hay un trompo. Se trompeó Fernando Cabrera y es lo que puede aprovechar. Sergio Moraga va a meter el cuarto lugar, juntamente. Ahí tenemos la máquina de Marcelo Bravo que sigue en punta. Ya se está estapando en el primer lugar. Lo sigue el segundo que Isaac Vázquez. Tercer lugar para la máquina de Diego Beltrán. Son los tres pilotos de la categoría promocional que están en la punta. En la posición de privilegio. Pero parece que Isaac Vázquez no se conforma. Quiere ir al primer lugar. Quiere aprovechar los errores de Marcelo Bravo. Y eso es lo que está en estos momentos haciendo el piloto de la máquina número 07. Ahí van los máquinas. Tienen primero y segundo respectivamente. Y el tercero. Primero y segundo respectivamente. Ahí. Y acá viene el cuarto y quinto. Los autos de Moraga y de Cabrera. Turismo 1600 en la zona de Grilla. Vamos los partidos. Ahí continúa la carrera. Atención. A ver, cambia en el cuarto. Cambia en el cuarto lugar. Fernando Cabrera en el cuarto. Fernando Cabrera en el cuarto lugar. Logró pasar al cuarto lugar el piloto de la máquina número 17. Recordemos que Fernando Cabrera es el campeón vigente de la categoría estándar. Y ahora lo tenemos en la categoría de los promocional. Ahí tiene. Se trompió. Se trompió. Se trompió Cabrera. Se trompió Fernando Cabrera. Qué lamentable para el piloto de la máquina 17. Casi Paolo Garrido. Parece que no lo vio. Así que logró controlar la máquina. Y eso también lo aprovechó para ir al quinto lugar. Pero miren ahí Fernando Cabrera. Pasando a la máquina de Montañoso de Paolo Garrido. Ya cumpliendo una vuelta más la máquina. Ahí está el campeón Marcelo Bravo. Pasando a Marcelo Bravo. Pasando también a Zalbache. Cambiamos el tranche. Y el cuarto lugar es la máquina número... La máquina número... 31, el piloto de cura que vi. El piloto de Cález Santa Bárbara. Sergio Moraga. Ahí, cuidado que también se pasó también de la curva. Se pasó del peralte menor. Ha sido muy decidorio ese sector. Fernando Cabrera ha cometido muchos errores en ese sector. Que le pueden costarles muy caro. Vamos a ver el momento cuando... Cumpliendo una vuelta más. Ahí atrás, a dos primeros segundos. Acá viene el tercero. Y lamentablemente abandona la competencia de la máquina número... 17. Pero parece que va a retomar la competencia. Sí, justamente. Retoma la competencia. Retoma la carrera Fernando Cabrera. Va en estos momentos ahí... En el... En el auto número 17. Ya estaría el quinto lugar en el auto número 17. Al retomar la competencia. ¿Cuántas puertas lo quedan? Ah, lo quedan ya. ¿Cómo competir la competencia? Acá viene Marcelo Bravo. Marcelo Bravo le van a mostrar la bandera. En cualquier momento puede ser el ganador. Primer lugar. Segundo lugar para... Quizás el pasque. Este no. Este es el sexto. Acá viene el tercero. Acá viene el tercero. Diego Beltrán. Diego Beltrán en tercero. Y acá viene el cuarto. El piloto que viene en cuarto lugar. La máquina de... El piloto de Curacaví. Sergio Moraga. Ahí le van a borcar la bandera. Cuarto lugar. Y acá viene Fernando Cabrera. Y nos está faltando también Pablo Garrido. Estos son los pilotos de la categoría de los... Por emocional. Que en estos momentos ya están... Terminando con su segunda manga.